Evo Morales, el día de hoy Evo Morales ha revelado una gran verdad, ha dicho que el presidente Luis Arce Catacora no es el ideólogo del modelo económico de Bolivia, ha dicho que ya en tres años de gobierno ¿por qué no ha aplicado nada sobre el tema económico? Porque todos creían que el éxito económico del gobierno de Evo Morales se debía a Luis Arce Catacora, pero hoy Evo Morales ha dicho la verdad, nada tiene que ver Luis Arce Catacora con este modelo económico y Evo Morales tiene mucha razón, porque hasta el día de hoy Luis Arce Catacora no ha hecho nada por la economía boliviana entonces también el día de hoy Evo Morales ha dicho, lo ha dicho claramente, Evo Morales ha dicho voy a ser candidato presidencial para el 2025, lógicamente a pedido del pueblo boliviano en los diferentes sectores donde ha recorrido Evo Morales, las organizaciones sociales le están pidiendo que Evo Morales vuelva a la presidencia de Bolivia vamos a escuchar pasajes de estas revelaciones lamento a muchas hermanas y hermanos saben llegaron los compañeros rápidamente no solamente para ti con la simple tradición esto de destrucción a Bolivia estamos representando en este momento donde está el idiólogo del modelo económico un grupo de profesionales que donan alrededor de Lucho Arce dicen a muchos idiólogos del modelo económico digamos la verdad esto que siempre aquí porque están sus funcionarios del gobierno nos han mandado a estirar y quieren que alguien, ustedes van a informar la verdad que ven que Lucho es el idiólogo del modelo económico Evo el violente es mucho reconocido como cajero no como idiólogo si hubiese un idiólogo en tres años hubiera levantado la economía de Bolivia como en tres años ha hundido la economía con Bolivia ningún idiólogo del modelo económico no quiero ser algunas verdades todavía pronto van a sacar peligro se van a llamar Bolivia de vida que no está contando que el ministro no quería nacionalización que el ministro no quería bonos y rentas que el ministro no quería rentas que el ministro no quería doble aguinaldo lo conozco muy bien compañeras y compañeros no lleguen si Concito Pinto va a dar inflación o sea, ver doble aguinaldo va a dar inflación nos amenazaba lo conozco muy bien y ahí comparto la palabra con algunos compañeros lamento muchas hermanas y hermanos saben que algunos compañeros rápidamente no solamente para ti con la simple traición esto de destrucción aborilla estamos enfrentando este momento donde está el ideólogo de Almadur Económico un grupo de profesionales que adornan alrededor de Lucho Álvarez dicen a muchos ideólogos de Almadur Económico digamos la verdad porque están sus funcionarios del gobierno nos han mandado a espiar y quieren que alguien nos van a informar de la verdad que Lucho es el ideólogo de Almadur Económico el violente es mucho reconocido como cajero no como ideólogo si hubiese un ideólogo en tres años hubiera levantado la economía de Bolivia miren como tres años aún vio la economía con Bolivia ningún ideólogo de Almadur Económico no quiero ser algunas verdades todavía pronto va a sacar peligro se va a llamar Bolivia de vida ahí no se contando que vinieron que era nacionalización que vinieron 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 Pinto va a dar inflación saber todo el grado va a dar inflación nos amenazaba conozco muy bien ya comparto las palabras de algunos compañeros esta mañana de algunos hermanos de Bolivia el jurado me ha sorprendido que conocen bien ex dirigentes dirigentes puede ser convencidos el dirigente sindical y el empresario sabe de la economía métanse en su cabeza compañero compañero estamos pidiendo ¿qué está pasando? ¿cómo se puede resolver? ¿cuáles son las desigualdades? ¿cuáles son las injusticias? compañera compañeros me sorprende a mí también tantas visitas que tengo tantas reuniones la mañana de las 5 de la mañana estaba en reunión con un grupo de compañeros sacaba se consideran al lado concentración ahora sacaba les está pidiendo concentración concentración que se acaba de hacer el 21 de octubre el otro acto de proclamación bienvenido a pedir también en Pulata a mí me va a decir que los secretarios deben quitar el desayuno bueno no van a desayunar cuando me siguen a proclamar otro acto de proclamación que va a ser el 28 de octubre en Pulata dijeron que van a llegar a Adán entonces van a llegar a su estado aunque hay que apoyar para que nos llegan para llegar a Chiboré automáticamente compañeros compañeros la gente se organiza nos convoca ¿no? para lo mismo levantar ¿cuál es nuestra responsabilidad? hermanos exaltantes hermanos exaltadeza ex dirigentes ex dirigentes deben debatir ¿cuál va a ser el programa? programa económico programa social tema político tema cultural ¿cómo ganamos las elecciones del 2005? con tres propuestas para recordar en lo político la defundación asamblea y continuación en lo político la nacionalización en lo social la redistribución de la riqueza hay que mejorar la constitución hay que cambiar la constitución ya ya debe ser viejo pasan años algo quiero que sepan las nuevas generaciones no como los conservadores los neoliberales someter al pueblo a las leyes si hay que respetar las leyes pero la ley hay que someter a las necesidades del pueblo se nota la ingeniería que tenía yo tal vez no hace la constitución para 2009 10 hasta 2020 22 que son más de 10 años es que hay que cambiar que debatir eso ahora hay jóvenes profesionales del campo abogados ingenieros excelentes hay que debatir todo no hay que cambiar en lo económico hay más nacionalizados que hay que estar ahora hermanos 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 cuando se industrializa se importa tecnología de afuera y hay fuga de divisas mucha plata de afuera es como de verdad la liberación de ciencia de tecnología hemos todo de ser científicos ya tal vez ni todos aquí estamos sentados vamos a ser científicos pero si no hay otros 10 hijos otros nietos necesitamos científicos para liberación de ciencia de tecnología por ejemplo hermanos que no la quita, no la recombustible. Siempre ha habido mucha subvención. ¿Cómo podemos bajar la subvención? Por cierto, importar carros eléctricos con liberación de impuestos. No solamente importar carros eléctricos con liberación sino también insumos para ensamblar carros eléctricos con litio boliviano y dejar exportar carros. Menos gasolina. Menos diez. Esta es la contabilidad de la matriz de mano del exalcalde. El exalcalde. Estoy viendo a los exalcalde. Ustedes tienen experiencia en gestión pública. Saben cómo han enfrentado. Saben ustedes, compañeras, compañeros. No me hacen ustedes. Eso no es para esta clase de reuniones. En cinco, diez, veinte, la matriz, sacar nuestro tiempo. Ah, ya están preparados. Este proponente de la debo. Quiero ser sincero. Quiero dar mí informe. Ya me hicieron creer que como ser candidato a presidente, compañeros. ¡Evo! 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 ¡Evo!